Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video que neta me emociona mucho y que son cosas que neta tú quieres saber. El día de hoy te voy a platicar mi experiencia con Shein, lo que debes de saber, cómo comprar, cómo no equivocarte tanto o tan gacho, porque yo entiendo tu estrés de querer comprar cosas baratas y decir, creo que estoy tirando mi dinero a la basura. Entonces vamos a comenzar con este video. También voy a mostrar las cosas que yo he comprado y los tips que tengo para no fallar tanto. Espero que te guste mucho. Si es así, please, que no se te olvide darle like, suscribirte a mi canal y vamos a empezar. Yo siento que Shein sí tiene una calidad menor a muchas otras tiendas. Este fábrica o proveedor, no sé cómo se le pueda decir, busca la manera de reducir costos para poderte dar una ropa barata. O sea, no le voy a poner forros a la ropa, las bastillas van a ser más sencillas o a veces no va a tener bastilla y va a tener over, que así se llama esta parte de aquí. Muy técnica, cocedora yo. Entonces la ropa obviamente va a ser de menor calidad. O sea, si la comparas con otras cosas que cuestan $800 pesos, pues obviamente va a ser de menor calidad. Por lo que yo recomiendo que no compres cosas básicas. O sea, las cosas básicas, cómpralas en una tienda que tú sepas que esa calidad te gusta, que la toques, que la sientas y así. Para mí Shein es una tienda online que permite accesar a productos de moda, a, no sé, knock-offs. O sea, no sé, una blusa que usó Kendall Jenner de marca Churruma. O sea, neta, una marca súper cara. Pero ellos te lo hacen en versión chino y pues más chafita. O no sé, así. Es como yo lo veo. También tiene una parte de zapatos que neta yo soy muy fanática, nada más que yo no entiendo sus números. Yo, si te sirve de referencia, soy número 5 y pido 40 y me quedan justos, que es el número más grande. Otra cosa que creo que es súper importante fijarte en todos los reviews. Esto de verdad, si te da flojera leer, no compres aquí porque necesitas leer. Es un trabajo como muy autogestivo, se podría decir. O sea, que tú lo haces todo. Nadie te va a andar diciendo de que sí o no. Pero entonces te metes, lees todos los reviews, ves las estrellitas, ves los comentarios, ves las fotos, cómo se les ve a las chavas. Y en base a eso puedes tomar tu decisión. Y también en cada parte de las tallas, hace cuenta que dice SML y ahí dice S, tantos centímetros de busto, tantos centímetros de espalda, tantos centímetros de cintura, tantos centímetros de cadera. Entonces ahí vas viendo. Pero de verdad te recomiendo que te midas. O sea, si tú tienes X cantidad, X cantidad de cada parte, apúntalas y ve si así te queda o no. Porque yo la primera vez que ordené me valió queso, no me medí y varias cosas no me quedaron. Entonces en mi experiencia es muchísimo mejor medirte. Y si tu cuerpo tiene uno o dos centímetros más de espalda, de busto, lo que sea, no te lo compres. Aunque lo ames. Porque no te va a quedar. Y pues es como tirar el dinero de la basura y no tiene mucho sentido. Pero eso es lo que yo he aprendido como que a lo largo de mis compras, a lo largo de mis errores y de los de mi mamá. Las telas sí son muy delgadas. Hay unas que son muy see-through, sobre todo las blancas, las pones a contraluz y son muy transparentosas. Entonces ten eso en mente. O sea, tampoco podemos tener de que la súper calidad. Pero sí hay cosas muy buenas. Los abrigos que yo he comprado ahí me han costado más de mil pesos. Y neta son muy buenos. O sea, son faux fur, todo es falso, no es piel de nada. Pero están muy bien hechos. Neta, muy muy chidos. Ah, también es súper importante que si entras como a Shein Program, o sea, te haces tu cuenta. Ahora, si empiezas a hacer reviews, o sea, por ejemplo, de que yo subo a la página a hacer un review de que, niñas, sí compran este vestido, sí está a gusto, sí queda rico o no, no queda. O sea, dices la verdad y le tomas una foto y la subes y te dan puntos. Entonces al final, cuando vayas a hacer una compra, te suman los puntos y ahí al final te descuentan como 100, 200 pesos. Entonces yo, en mi última compra, por todo lo que comenté de todo, hice los reviews de que sí está chido, no está chido, sí vale la pena, no vale la pena, me dieron como 200, 250 pesos. Entonces pues me ahorré un buen de mi orden. Siempre tienen promociones, así es de que busca videos de personas que trabajan con Shein, porque les dan un código y te dan como un 15% de descuento, más o menos. Entonces pues está chido también. Yo siempre busco el código de alguien, no me importa de quién sea, yo lo uso porque a mí me gusta ahorrar. Y yo no tengo ningún affiliate link, ni código, ni nada. Tienes que ser muy fijada y en las fotos de que hacerle súper zoom y ver de que no, es que se ve chafita, no me va a gustar. Así, o sea, neta ser súper crítica porque hay muchos fails y hay muchos succeses. O sea, sí hay cosas bien padres, pero tienes que buscar. Eso no me va a cansar, no, tienes que buscar. En mi opinión lo más más chido son los bikinis. Ahorita en la clase los bikinis están muy buenos, o sea, de los trajes de baño en general. Los zapatos son buenísimos. Yo llevo neta dos pares de estos loafers tipo Gucci. Estos son de Velvet y los primeros que tuve son de tipo piel. Creo que no es piel, no me acuerdo la verdad. Y neta a mí me han gustado bastante. Los zapatos sí cuestan como 500 pesos, entonces el ahorro tal cual en zapatos no es mucho. O sea, es como cualquier zapato prácticamente everywhere. ¿Cuánto tarda? Mi mamá y yo procuramos comprar generalmente 3 mil pesos para que nos llegue de 3 a 5 días. Yo no he probado con correos de México. A mí siempre me llega por DHL y esta vez me llegó la última parte por esta feta. Y pues ya no sé cómo se maneja si pagas por correos. Yo creo que sí se tarda como un mes, un mes y cacho. Pero yo siempre busco tener envío express gratis y eso representa 3 mil pesos de gasto. ¿Sabes? Mi primer paquetito me llegó a según te avisé el pedido, 3 días después llega. Y como que se paran en varias órdenes, ¿verdad? Paquetes. Como para que no haya problemas legales ni nada. Bueno, pues voy a empezar a enseñar mis cosas y lo que pedí la última vez. Y pues espero que te guste. Que yo estaba súper emocionada por pedir, neta, es este vestido. Se me hace súper cómodo. Me queda un poco ajustado. A mi mamá, este es el XL. A mi mamá le queda súper bien. Le queda flojito y se le ve muy hermoso. A mí se me ve muy apretadito. Nada más que tiene una abertura de la pierna y neta me llega casi a los chones. Entonces tengo que estar con mucho cuidado porque ahorita como estoy sentada se me ven los chones. Pero pues tengo que tener cuidado si hay alguien cerca. Y esas son las chanclas que te digo. Neta las estoy amando. Tienen perlitas. Pero sí tienes que tener cuidado porque ya vi. Ayer yo las estrené y las llevé al pasto. Y se mancharon un poquito de aquí. Pero supongo que es normal. No sé cuánto me vayan a durar pero la verdad me encantaron. Están muy chulas. Anoche me puse una blusa que neta amé. Así como con columpio. Creo que me voy a buscar más tonos porque me parece que me hormó muy linda. Voy a poner la foto por aquí porque ahorita está en el lavador y no me la puedo probar. Es como tela de satín porque no es seda. No es... no sé. O sea, yo no soy experta de telas. Pero pues es como así brillosita de satín. Y voy a dejar todos los links abajo porque la neta... O sea, no me acuerdo cuánto cuesta cada cosa. Pero la verdad todo está entre $100. Y este que es lo más caro $300. Los zapatos $500 o $600 máximo. Pedí esta blusa pero esta sí la veo súper grande. Fíjate en sus patrones. Son de que cuadrados y rectángulos. Para hacer todo más fácil. Tiene aquí un detallito de... Como de encaje pero es encaje lindo. Este es talla XL porque por las medidas yo decidí XL. Ah, bueno de aquí también me queda poquito grande. Estaba pensando en poner una blusa abajo. Entonces así probármela está súper bien. Neta de la panza me queda súper aguadita. Neon, baby. Es este mesh top. Literal es mesh porque se puede ver a través. O sea, es de que para ponerte un bralete. Pero para que se te vea todo. No es para que te tape. O sea, es para que se te vea. Y tiene... Es de la telita de hoyitos. No es de casaca. Pero ve. O sea, mi piel morenaxa. Con esto, mira. Súper on the spotlight. O sea, nada desapercibida. No hombre, esta la adoré. La amé. O sea, qué onda. No tenía ropa verde y estoy amando el verde. Estoy muy feliz. Estoy muy vida. Estoy contenta. Esta es talla L, creo. Pero supongo no trae etiqueta. Ah, sí. Eso sí es común, ¿eh? Varias cosas no van a traer etiqueta. Pero ve lo que te digo. Este modelo lo tengo también en una blanca. Pero la blanca es de que es súper transparente. Y creo que se está lavando. Por eso no te la puedo enseñar. Me queda muy bien de los hombros. Que es mi mayor problema últimamente con el cross. Porque me siento más ancha de la espalda. No traumas. Pero esta tela está mucho mejor que la verde. Perdón, que la blanca. O sea, ve. Está muy bonita. 100 puntos, la verdad. Y también pedí esta pijama como muy sexy world. O no sé cómo se diga. Es muy corta. Eso yo no sabía. O sea, es neta súper corta. Y de los shorts. Vine con shorts. Están súper cortos. Y están como chones, neta. También tiene este encajito. Pero la blusa es cropped. O sea, neta es cortita. Y en la mona no se le veía cortita. Es lo que me disgustó. La tela no se me hace así horrible. Obvio, la clase. O sea, este tirantillo. No se me hace que sea tan lindo. Pero pues nadie me va a ver. Me voy a dormir. Who cares. Una de víbora. Que está súper linda. Que también se está lavando. Que es de botones. Manga larga. De todos modos voy a poner aquí la foto. Horma muy linda. Mi mamá ya se la estrenó. Está muy feliz. También esta. Ya la tengo hasta colgadita y todo. De víbora. Y también la pedí en fosfo. O sea, en amarillita. De cerca el patrón se ve muy bien. Este es en talla L. Está aguadita. Y pues obviamente no va a traer forro. No sé qué más decir. Me gustó bastante. Y la amarilla también. O sea, es algo que yo pagaría en Forever. 250, 300 pesos. Y tenerlo por 150 o por 100. O 130. Me parece muy buena idea. Solamente tienes que buscar. Ahora nos vamos a pasar a la categoría bikini. Y pedí este topsito. Como tup tup. No sé cómo se diga. Y es más amarillo. Me quedó bien. Este es en la talla L. Pero te recomiendo otra vez. Neta, mídete. Porque la primera vez que yo pedí bikinis no me quedó. Pero esta vez fui inteligente. Y me medí muy bien. Ahí los chones son más de abuelita. O sea, son más... ¿Cómo te explico? Menos resacados. Y más como... High coverage. Sí, o sea, high waist. No high waist ir hasta acá. Pero poquito más hacia arriba. Menos encueratrones. Que los que les voy a enseñar. Siguiendo con esta tendencia neón. Pedí ahora uno verde. Este está poquito más encuerado que el pasado. Pero la tela no mides. O sea, esta tela es mi favorita. Esa está padre. Pero neta, esta tela... Es como la de los trajes de Zingara. No sé si alguien los conoce. Pero es una tienda que yo he ido en Gale. Y ahí yo compraba mis trajes. Y cada uno costaba mil pesos. O sea, de que top mil pesos. Chon mil pesos. Entonces como acá. Entonces estos. Cada conjunto cuesta doscientos pesos. Entonces, obvio. Soy muy feliz. Y ahora que ya estoy animada a usar bikinis. Pues más feliz, ¿verdad? Este es el L. Me quedó súper bien de los chones. Voy a ver si puedo poner la foto por aquí. Que me tomé el otro día. No judging, please. Y el top correspondiente. Este sí viene con copitas. Pero viene con unas copitas muy chistosas. O sea, nomás viene con una copita de que de... O sea, son copitas súper pequeñas. Yo la venta se los quito. Y prefiero que se me vean el nipple. Si es que se me ve. Todos tienen adentro como esta cosita blanca. Para que no se te vea. Está muy lindo. Me gusta todo. Excepto que el tirante está muy largo. Entonces lo que yo voy a hacer, yo creo. Es coserle aquí poquito. Pero es un problema mío. Que tengo esto muy cortito. No es de la marca. No es de la tienda. No es de nada. Y luego este chiquito, my love. Amo esta tendencia del polka dot. Y este es uno súper lindo. Que te lo pones de que así. Y se amarra por atrás. Se me hace un estilo súper diferente que yo no tenía. Yo no quería blanco. Pero a la vez en mi corazón sí quería. Y dije, pues yo lo. Los calzones de este sí están resacados. O sea, neta, es de que, man, nada más que no los encuentro en mi cajón. Creo que sí están muy resacados, pero sí los puedes usar. O sea, son súper chiqui. Se te van a ver más pompis. También como es más hacia arriba, se te ven las piernas más largas. Entonces te puedes ver como más delgada. Por así decirlo. Lo único que no me gusta es que esos, los chones, sí me aprietan poquito. Sí pedí talla L, pero los chones me aprietan poquito. Y me sacan poquita lonja. O sea, no es de que, bam, pero sí me aprieta tantito. El que viene es este top buenísimo. Para las que no tenemos boobies. Lo que hace es crear una ilusión óptica con esta varilla. Para que te veas como más potencia en el boobage area. Y pues me quedó muy bien. De la parte de aquí tiene un cierrecito. Pero a mí, yo siento que mi contorno por primera vez es más pequeño que el traje de baño. Entonces me quedó un poquito grande de ahí. Pero pues nada, que no se pueda solucionar. Ve, o sea, neta, está de que súper duro. No se dobla. El problema fueron los chones. No manches, se me sale todo. Con estos sí se me sale hasta el alma. Los otros también son así de que chiqui. O sea, ve más o menos el tamaño. Y sí son elevaditos. El problema es que, neta, estos sí aprietan. O sea, esta telita, ya de que me la pongo yo así. Y aquí me aprieta poquito. O sea, porque no manches. O sea, no se estira nada. Y así yo lo estiro tantito como para mi cuerpo. Pues sí me apretaría tantito en la lonja. Pero, pues no importa. YOLO. Se ven un súper booty. Se ven unas súper nachas. Pero, muy encorado. No sé si me lo voy a poner todavía. Voy a enseñar rápido otras cosas que he pedido. Y voy a decir si es un hit o miss. Y de esto no sé si encuentro el link. Pero lo voy a intentar. Esta blusa que es como pegadita. Súper caliente. No me gusta. Es muy transparente. La verdad yo creo que la voy a vender. Porque no me la pienso ni poner. Soy súper calurosa. Esta es otra blusa bien bonita. Que compartimos mi mami y yo. Es así una basiquísima. Blanca. Talla L. Transparentísima. Pero ya cuando te pones tu top nude. No se ve. Tip. Si te vas a poner blanco. Ponte nude. Mi mamá odia cuando me pongo brasier. Bueno, yo no uso brasier. Pero mi brow lid blanco. Porque se ve más. Pero, pues. Por 100 pesos. O 120. Que podías pedir. Y eso es algo que me está haciendo. Que la gente es súper exigente. Pero digo. Dude. Estás pagando súper poquito. No puedes exigir mucho. Otra cosa que me gusta mucho de Shein. Son sus T's. Aquí tengo estas dos. Este es de unos labios. Este es de. I'm already the coolest. Claramente. Y la tela de esta me fascina. O sea. Es mi favorita. Y esta está un poquito. Sí me gusta. Pero siento que en algún día le pueden salir bulitas. Yo casi todo pido L. Fíjate. Déjame te doy el tip. L o XL. Porque XL por la espalda. O por las nachas. O por la cadera. Porque. Esta también me fascina. Me fascina. Me gusta la carita. Amo la tela. Ya la he lavado muchas veces. Y no se ha hecho fea. Porque hay personas que venden de Getty's. En 350 pesos. Y yo de bra. Por. Yo solamente pagaría. De qué. Esas cantidades. Baratas. Y luego. Esta es igualita. A la. Blanca. Esta la usé para mi. Birthday shoots. Para lo de mi cumpleaños. Este. Me gusta mucho. Aquí se ve. Como que. Yo lo veo muy fuchsia. Y en persona. O sea. Como más neón. Y aquí es más fuchsita. Creo. Me gusta. Pero es muy caliente. Yo creo que también. La voy a terminar vendiendo. Porque. O regalando. Lo que pasa es primero. Porque. Da calor. Siguiendo en los tonos. Seguiría esta. Esta es un poco más ligera. Es la misma tela. Así de que de rayitas. De los bodys. Se ve súper neón. Pero no es tan neón. Me gusta. Es muy caliente. Pero aquí. Pues más bien. No es culpa de Shein. Es culpa de que yo sea calurosa. Ellos lo hicieron bien. Y mi mamá. Y yo hemos pedido más cosas. Pero la verdad. Están en su cuarto. O están en la ropa sucia. Esta neta. Se ve súper bonita. De aquí no creo que veas muy bien. Qué es. Pero tiene un holán. Aquí. Muy bonito. Y tiene un holán en la manga. Y tiene esta parte transparente. Orma. Súper bella. De verdad. Me fascina. Y pues. Este fue mi haul. Opiniones. Y tips. Para comprar en Shein. Espero que te haya gustado bastante. Si tienes alguna duda. De verdad. Déjamela en los comentarios. No se te olvide de darle like. Suscribirte a mi canal. Y dejar un comentario. De tus dudas. O alguna experiencia buena. O negativa. O lo que quieras. De Shein. Y nos vemos pronto en otro video. Bye.